Bueno, el día de hoy... Una emisioncitas del San André Azul Nengo... Nengo nada ¡Ey! ¡Miro! 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 ¡Ey! ¡Banda me encueraron! ¡Miro! 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 ¿Por qué salí encuerado en esa cinemática? ¿Modafuqa? ¿Por qué salí encuerado en esa cinemática? Más bien gracioso ¡Mamé! 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 ¡Mamé va a regañar si no devolvó el sweta antes de las ocho de la noche! ¡Suite! ¡Rider! ¿Al otro lado? ¿Dónde? ¿Aca? ¡Rider! ¡Suite! No mames, el grande Smokyo Vení, vení Subí, subí Subí ¿Y el Ryder? Bandera y el... Bandera y el Ryder ¡Ah! ¡Me encontré! ¡Sí! ¡Oh, joda! ¿Qué hace ese truco? Yo balaseando Yo balaseando a los que se van Al stream del Mao A los que se van al stream del D A los que se van al stream del Pai A los que se van al stream Yo balaseando Güey, ¿qué verga está pasando? ¿Qué verga está pasando en la puta ciudad? Aquí hay un truco que ni yo sé qué pedo Güey No hay algún graffiti por aquí Se ve muy inacotinado Estelog27 dice que Pinche Uriel mí, agradeciste mi donación en Paypal Mejor pido reembolso ¡Neta! ¿Cuál? A ver Hay más donaciones Neta No, perdón Es que el puto Paypal no enseña todo No enseña todo No sabe por qué Güey Ah, ese eres tú, ¿no? Estelog27 dice que Chino es a tu madre Otra vez dijiste cosas que no debías decir Si un rato llegara gente a saludar a tu casa A ver banda ¿Qué hay para hacer en el San Andrés chido? O sea ¿Qué hay para Hacer así perro Que no sean las misiones? ¿Qué otras cosas para hacer perronas en el San Andrés hay? Que no sean las misiones Eh, esa es la tele de mi casa Esa es la tele de mi casa, mi loco Esa es la tele de mi casa, loco Uy Uy Disculpa, oficial Espérese, oficial Se está llevando la tele de mi casa Y no la suelta Güey Recibió como cuatro balazos Y no la soltaba El pendejo Muerte por bicicleta Ah, ah, ah Remaster tremendo Oh Opa Tremendo el remaster Tremendo el remaster señores Re fuerte el remaster Re fuerte Re fuerte señores El remaster Solo Rockstar nos hubiera podido dar este Esta calidad, ¿no? Está fuerte Que el pato Y la bien A ver Que pendejo Güey Un bato puso Yo lo andaba poniendo de truco Órale puta No se va a robar esa tele A la verga No se va a robar esa tele 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 Bellos ratas de las teles Le sueltan un vergaso A mi compa El El suite Ay, no Qué vergaso Ah, la verga A ver Ya Llegó El Me voy a esperar hasta las 12 Para Ah, bueno Ah, bueno Mejor hago la del suite Hombre Mejor hago la misión del suite Y ya La verga Ah Y si tuneo este Si llego este Si llego para la de no con este Si llego para la de no con este Si llego para la de no con este Una son J Verga Espero que la cámara Si, yay Ah, es un desvergue Aguas Cuidado Aguas 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 Pendeja Pendeja Mientras me disparo Ah, esta perra brinca Así como brinca el carro brinca tu mamá dejando el apoyo Bueno, yo lo heo en big from way back So here, this shit ¿Qué haces? Aguas 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 ¡Pendejos! ¡Pendejos! Ya venían todos a pedir una foto bien chingón güey ¡Pendejos! ¡Ahhh! ¡No! 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 Un Kragain 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 ¡Kagrain! Kragain 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 K